Los Hijos del Sol A bailar Es peca por alminela Baila y se goza negra Se da salvá Al ritmo de este caporal Toda mi vida, toda te la entregué Al ritmo de este caporal Toda mi vida, toda te la entregué Nunca imaginé quererte tanto dueña de mi corazón Nunca imaginé quererte tanto dueña de mi corazón Tus lindos ojos, tus dulces besos y tu forma de bailar Tus lindos ojos, tus dulces besos y tu forma de bailar Han embrujado mi alma negra desde que te conocí Han embrujado mi alma negra desde que te conocí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fuego sobre tu piel morena, es el caporal Fiebre del caporal morena, que te hace bailar Mueve tus caderas, se llevan mis penas Mueve tus caderas, se llevan mis penas